Bienvenidos a todos mis vídeos número 4 acerca de Slip Glide hoy estaré hablando acerca del gradiente del agua primero que todo antes de comenzar hoy las gracias a Dios y le pido que me dirija para que sea de su agrado y puedan compartir con otros compañeros otros colegas y segundo dar las gracias por su apoyo por su visita ya voy a llegar a mil visitas entre mis dos líneas de vídeos que son motivacional y Slip Glide que es mi profesión bueno sin hacer más preámbulos cuando nosotros llegamos a una instalación petrolera y tenemos que realizar ciertos cálculos tenemos que aplicar tenemos que tener conocimiento del gradiente del agua es una constante es un valor determinado bueno yo me tropecé en el campo con muchas personas que me preguntan tú necesito que me des el valor de la colonia hidrostática y tal entonces una vez estaba con facilitadores pero por qué 0.433 y él me decía no algo ya y después investiga de verdad que la persona no era curiosa yo siempre estuve con la curiosidad y bueno cuando vamos a hacer un trabajo ya sea recuperar una válvula de gaslight tenemos que saber que hay más presión puede ser que haya más presión en el casing que en el tubi cuando vamos a abrir una camisa puede haber presión entrampada o detrás de esa camisa más alta que puede estar la tubería vacía sin nivel y nosotros queremos abrir cuando toda cuando toda esa presión quiere entrar de manera turbulenta levantar la herramienta y tenemos un peso por diferencia de presión eso por mencionar solamente dos casos hay más sacar un tapón tenemos un fluido pesado y por lo menos tenemos un mandril de gandí cerca podemos sacar la última válvula si estamos instalados circulan el fluido para hacerlo más liviano hay una cantidad de situaciones que se presentan que tenemos que echar cálculos o tenemos que hacer cálculos a veces desestimamos nuestro antecesores muchos de ellos desestimaban sus cálculos mandaban a darle full o toda la velocidad que pudiera al winch para que cuando hubiera un cambio o una diferencia le daban tan rápido que no lo afectara entonces ya ahí era suerte si no les pasaba nada ok ya con el efecto de la tecnología con los efectos de que tenemos conocimientos matemáticos tenemos que dejar de ser tan empíricos y ser más técnicos cuando digo empíricos es que nos hacemos en la práctica y dejamos la tecnología o la técnica a un lado con los años cada vez la técnica ha ganado más campo a los empíricos lo que entonces cuando nosotros llegamos a un taladro que nos dice una locación no vas a sacar esto tiene que hacer tiene que decir cuánta presión hidrostática tenemos ahí tenemos que primero para sacar la forma de presión hidrostática tenemos que saber la gravedad específica y para saber la gravedad específica de un fluido tenemos que saber el gradiente de ese fluido y para saber cada gradiente de esos fluidos tenemos que saber el valor el gradiente del agua que es con el cual se va a comparar para el cálculo entonces sabemos que el gradiente del agua es 0.433 cuando buscamos el concepto de gradiente dice el gradiente de un fluido es el peso de una de una columna de un fluido determinado el peso que ejerce una columna vertical de un fluido determinado y ponen estas tres estas tres estos tres términos matemáticos una pulgada por una pulgada por 12 pulgadas entonces yo cuando lo vi dije bueno pero porque lo único que pude considerar es que tiene tres medidas y por ser tres medidas va lo que dé tiene que dar es este cúbico si fuera no digo no va al cuadrado entonces bueno esa fue una idea que tomé vamos a pasar a una hoja con el video bien donde se explica el por qué y voy a tratar de ser muy breve con el láser para que entendamos de a dónde viene este valor los que ya lo saben bueno los felicito los que no lo saben bueno para que sepan y estén claro de dónde viene ese valor referido o 0.4 3 3 bueno con permiso retomando el vídeo la parte inicial vamos a explicar de dónde es que viene el valor de punto 43 3 ok en el manual dice que si sabemos que el agua pesa 62.4 libras pies cúbicos la base del contenedor si la base del contenedor es de 12 pulgadas que multiplican a 12 pulgadas sabemos este 12 de dónde sale una de las preguntas que me enseñó porque no sé digo bueno porque 12 porque 12 pulgadas es un pie un pie que multiplica un pie de ancho que multiplica un pie de largo para calcular el área de el contenedor entonces si sabemos que el ancho es 12 y el largo es 12 y lo multiplicamos el resultado es el área el área es la la multiplicación de ancho por largo de una superficie entonces la multiplicación nos da 144 pulgadas cuadradas aquí vemos la operación sabemos que 12 que multiplica 12 se da 144 y pulgadas por pulgadas se coloca la misma base y se suman los exponentes debería ser inch a la 2 pero decimos pulgadas cuadradas square es pulgadas cuadradas ok muy sencillo el contenedor es también 12 pulgadas al iniciar el enunciado le dije que el contenedor es un cubo más abajo está el dibujo no lo quise minimizar más porque hay personas que me han dicho que se veía un poquito borroso y bueno ya lo vamos a ver entonces el contenedor es 12 pulgadas de alto entonces con este contenedor están en este contenedor hay 144 columnas de agua midiendo una pulgada que multiplica una pulgada por 12 pulgadas dice divide el total el peso total del agua por el número total de pulgadas cuadradas hasta cual este peso está siendo ejercido por lo que es igual todas estas columnas ingresen un peso que se va a dividir o sea que se va a dividir con el peso de un pie cúbico de agua que es la operación que tenemos aquí 62.4 que es este valor que tenemos aquí que es el peso de un pie cúbico 62.4 libras por pie cúbico del agua pura que se va a dividir por 144 que es el valor del área donde ese peso está aplicado y el valor nos da .433 ok voy a mover la imagen para ver el dibujo para que nos quede más claro entonces antes de llegar al dibujo pone un ejemplo este peso o presión ejercida en el fondo de agua que mide 1 pulgada por 1 pulgada por 12 pulgadas de alto si nosotros queremos saber la presión ejercida por una columna de 10.000 pies de agua nosotros deberíamos multiplicar el gradiente .433 por el número de pies que es 10.000 una multiplicación directa muy sencilla .433 que es el gradiente del agua que multiplica a 10.000 pies que fue la profundidad que nos está dando el ejercicio sería 4300 libras por pulgadas cuadradas ok ese es el resultado y ahora vamos al gráfico bueno déjenme minimizar un poco para que lo veamos bien ok aquí estamos graficando lo que explicamos en el ejercicio en el enunciado en el en lo que estaba escrito en inglés para dar la explicación del valor de donde salía .433 tenemos 12 pulgadas de largo, 12 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de alto un cubo perfecto para los que no saben un cubo es una figura geométrica que tiene todas sus caras iguales entonces tenemos que una columna de 1 pulgada de ancho por 1 pulgada de largo por un pie dentro de este cubo va a quedar 144 columnas y esas por columna ejercen una presión hidrostática 144 pulgadas, bueno cada columna mide 1 por 1 entonces ese es el resultado de la presión ejercida en esa cantidad de ese volumen de agua a esta área que está aquí abajo ok entonces cuando hicimos todo ese cálculo fue para obtener de donde sale el gradiente del agua entonces ya sabemos de donde sale y ya podemos trabajar con los siguientes datos demasiado sencillo demasiado fácil y voy a saltar a la parte final bueno antes de comenzar y encender procedí a borrar lo que el valor, los valores que teníamos acá que era 1 pulgada que multiplicaba 1 pulgada por 12 ya entendimos donde sale el valor y bueno para finalizar en la parte del tema es muy importante que sepamos de donde salen los valores que manejamos no solamente que hagamos no vale tanto y no tener una respuesta para el cliente tenemos que ser curiosos tenemos que indagar, tenemos que investigar no solamente decirle al cliente no esto es por esto y ya tenemos que tener una razón para poder explicar las cosas bueno esa es mi manera, no pretendo que todo el mundo sea así pero tenemos que investigar porque mientras más sepamos más valemos entonces el cliente siempre quiere nosotros un valor agregado quiere obtener más y si nosotros podemos darle ese tipo de respuesta ese tipo de indicaciones nos va a tener confianza el hombre sabe de lo que está hablando si tiene confianza en nosotros el cliente no va a poner tantas dificultades para desarrollar las operaciones porque va a creer, va a decir este hombre está preparado vamos a estar encima de él pero el hombre sabe ok vuelvo y les digo cuanto más sabemos más valemos ok en cuanto a los videos denle like compartanlo con sus amigos porque la idea de esto es que si ustedes me apoyan yo sigo trabajando con los videos y de verdad me he sentido muy agradecido ya faltan como 100 visitas para llegar a los 1000 y gracias a Dios como les digo siempre por esta oportunidad creo que lo hice bien siento que se hizo bien es un tema bastante claro bastante sencillo pero no puedo entender hace un video de 20-30 minutos porque es un poquito cansón bueno entonces sin más a que referirme le deseo bendición y abundancia a todos y bueno nos vemos en el siguiente video muchas gracias 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 gracias